¡Hola y barrio! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Yumo 3, otro video de Chess Chess de la G, juego de Chess que te sube y luego te baja Estamos jugando, hay que ver Contra Intrasta, vamos a abrir con esta Esta se llama la Transvesti, estoy siempre jugándola porque estoy tratando de jugarla más y más para ver cuántos puede ganar con ella ¡Ja, ja, ja! Me encanta hacer respuesta, de ¿Qué estás haciendo? A ver, ahí va otra vez Oh Oh, ¿por qué? You're just being greedy, my friend Greedy, greedy, greedy Uy, ya está Creo que puedo ir por una ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder tu reina? Mmm Have to take Pfff, pff, 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 pff Oh, yes Thank you, lord Oh my god Me lo clavé Que lo clavé Una triple Una royal A huevo Oh, I should have done the double Ok De todas maneras, no importa Listo, sigo jugando hasta ganar Ganando es cuando Ok, so Más que nada lo que estoy viendo con estas abiertas Ok, se hizo su primer error Atacarme hacia el abierto Esto para completar ¿En serio? ¿En serio? A ver A ver Ah, ja, ja Ya cayó Wow Wow, es que leí de quickly Muy gratos por el vestido de suyo Estamos jugando un excelente juego Ahora sí, hasta que agarre uno Un excelente juego de Warface Ok, ya tengo mi reina y mi rey Mi rey abierto Ya se movieron Ah, got a small pawn chain Entonces el otro pawn se va Tengo Ninguno de los rooks están activados Ninguno Solamente los bishops Ya tengo un bishop Se va a caer Va a caer un rook Está muertesito Muertesísimo Yes Wow Está en check So, mi reina Se está clavando su rey ahorita Tiene que mover su pie So, ya perdió su Um Voy a perder su rook Y ahorita probablemente puede perder el juego Ok, si intercambiamos Y que no vea la reina Que no vea Que me lo voy a bombear con la reina Si vio Si vio Si vio Maldito si vio Ok Tenemos Uff A ver si A ver como lo puedo hacer Acá para Para clavarme Lo más feo todavía A ver si lo puedo tumbar El otro rook Es all in all Ahora que está haciendo Que está atacando Que onda Es que no entiendo Que está atacando Ok, si ahorita Lo que va a pasar Es que mis pies Van a comenzar a salir Y no Trato de no ayudarle Trato de Como ya Él sacó su reina Primero Voy a tratar De mantenerlo Al Eh baby Ok Voy a rescatar A mi A mi bishop Y comenzar a movilizar Todos mis Mis pawns De este lado ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Error? Ok Ok nada más basta con que baje eso no lo voy a rescatar no a ver puedo amenazar a su rey yeah baby ah ok, tú no juegas tú no juegas si toma es errar si toma ya empujo acá y lo subo yes wow wow vamos a ver weak point ahí se me puede acercar suficiente parece que si le estoy no tengo ningún bishop apuntándole nada el bishop se va ya cayó su una de sus rooks tiene menos posibilidades de ganar tengo mejores posibilidades yo va a caer su una de sus piezas ahí tiene muchas piezas sueltas muchas gracias por haberme seguido uff really no la defendiste a ver mejor hay una mejor movida no la f2 que si es no la f2 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 no la f3 no la f2 sabes que si si quiero hacer lo que quiero hacer si ok solo que pienso hacer que voy a saltar a brincar, oh si, andale trágatela, trágatela wey comienza mi desmadre dale, curale ok entonces, wey, wey, wey wey oh oh baby you're doing it easy for me thank you very much por haber jugado soy yo mamá la reina la reina ya está ahí y mi bishop mi bishop ya no tengo bishops mi knight es un juego entre el king el king ya está guardadito que hago, que hago, que hago, que hago vamos para acá vamos para acá salto hacia arriba atacó esa de ahí atrás se va a tener que mover de ahí voy a tener que avanzar a avanzar mis tropas de aquí pow, pow, pow ese rey ha caído tengo el peligro de caer bajo dos de sus bishops no están trabajando muy bien están siendo muy bloqueados muy bien bloqueados sus bishops están la reina está en la esquina no tiene muchos lugares para no moverse probablemente va a caer pronto si no tiene cuidado ok ya hice su movida yo hago la mía a ver dicen que es bueno poner los rooks atrás ya está abierto un poco 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 El rey está en peligro. ¿Qué pasó? Ahora está mucho peligro. I just have another jumping spot right there, se lo acabo de negar. Ok, time to mobilize. No, no puede llegar ahí, necesito tomar esa primero. A ver si la toma, yo me lo bombeo. Ok, muchas gracias a todos por este juego. Ya tengo mis rooks, los rooks ya los tengo movilizados a los dos cabrones. Ya tengo menos piezas, pero tengo más potencia. ¿Puedes ganar un juego de ajedrez con dos o tres piezas? Uhhh, ya valió madre. Vale, a ver. ¿Eh? ¿Qué pedo? You're going to take. Just lost your rook. Voy a llegar a todos por ahí enseguida, ya me lo bombeé. Pum, 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 pum. No más, que lo quieras, eh. Jejejeje. Uh oh. No, todavía me puede bloquear con su reina. Pero si haces eso, eh, es game over. Porque la tengo, la tengo bien bloqueada. Oh. Checkmate en 1 si no se cuida. Ok. Estoy bien. Ok. 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 Ok, ok. 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 a ver a a a a a a two moves and you're done my friend I 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